Hola y vamos a ver cómo editar panel de control en Google Pixel 7 Pro. Deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado y pulsamos al icono de lápiz. De este modo entramos en la edición de panel de control. Aquí podéis ver todas las funciones, todos los iconos que se encuentran en centro de control y desde esa parte podemos ver todas las funciones desactivadas. Pues primera cosa que podemos hacer es quitar algunos iconos, algunas funciones del panel de control. Además podemos añadir nuevas funciones. Aquí las vamos a dejar. Y también se puede reorganizar los iconos. Sujetamos y trasladamos. Bien, si todo está listo pulsamos al volver y aquí os presento un nuevo panel de control personalizado por nosotros. Es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!